el día de hoy vamos a ver otra cosa que podemos hacer en nuestra máquina collarete o de doble tramado recuerden que es la misma máquina me han preguntado mucho ustedes eso pero es la misma máquina sólo que ajustada con alimentación distinta una con alimentación sencilla para coser con aparatos otra con alimentación doble para hacer costuras de cargas y costuras decorativas les estoy mostrando una cansada especial es una collarete que tengo adaptada solamente para coser con aparatos y poder coser solamente con dos agujas o con tres agujas sin el gancho de arriba les estoy mostrando como tengo ensartada la máquina es muy importante que sus máquinas estén bien ensartadas que los hilos pasen por donde tienen que ir agujas correctas recuerden que yo utilizo hilo calibre 42 de la marca duralon y de intex vamos a ver en la parte de arriba a pesar de que esta máquina es un poco más vieja que la que les he mostrado en vídeos recientes donde hago el doble tramado aún es muy funcional así que su máquina a pesar del tiempo que pueda tener que pueden sacar todavía el máximo provecho bueno es muy importante verificar que todos los hilos pasen bien por los orificios que no haya nada obstruyendo el paso de los hilos vamos a ensartar la aguja recuerden que yo utilizo hilos de oralón o quintex por la forma del cono utilicen sus pinzas es muy importante que las agujas estén bien alineadas para que tengan un buen funcionamiento como la máquina la tengo adaptada para coser con aparatos voy a ponerle un poquito de diurex en esa parte que queda el hueco para que pues te dan un poquito más de soporte no tengo la tapa que cubre esta parte cuando no funciona con aparatos yo utilizo un poco de diurex vamos a utilizar lo que es la cinta doble labio este tipo de cinta es muy importante para darle un mejor acabado a las cizas cuando no se puede doblar aquí tenemos una serie de materiales distintos lo que es licra con neopreno y no se puede doblar vamos a utilizar este tipo de cinta marcarlo en cuatro puntos para doblarlo por mitad vamos a plancharlo para tenerlo mejor definido a la hora de colocarlo en la máquina collarete esto es porque no le voy a poner la cinta con el aparato sino voy a utilizar la cinta doble labio que le va a permitir tener un mejor resultado voy a marcar con jabón lo que es la cinta en cuatro puntos al igual que la prenda esto es para poder repartir de mejor manera ya que muchas veces hay que dejarla un poquito más cerrada que la abertura de la sisa o esto puede estirar o no estirar si lo dejamos al tamaño con el calor va a recuperar vamos a ponerle en la mitad de la sisa en la tela va a ir en la parte de abajo y por arriba vamos a poner lo que es la cinta abrazando lo que es en la orilla de la sisa vamos a hacer la toma un poquito más cercana para que puedan ver ustedes ahí tenemos lo que es la unión de la sisa vamos a abrazar con el doble labio cinta doble labio así es como yo la conozco vamos a abrazar la orilla de la sisa para poder coser puedes coser con una aguja o con dos agujas yo lo voy a hacer con dos agujas para darle un mejor agarre porque este material de neopreno es un poquito grueso y vamos a darle un poquito más de firmeza este tipo de máquinas que les estoy mostrando la collarete cansada especial no se le puede abrir o cerrar la puntada porque es un modelo un poquito antiguo a diferencia de la otra máquina que les he mostrado en donde si se puede abrir o cerrar la puntada vamos a ir cosiendo por la orillita vamos a ir moviendo sosteniendo firme de punto a punto recuerden que marcamos cuatro puntos para que se pueda repartir de mejor manera les muestro que queda doblada la tela abraza perfectamente lo que es la orilla y seguimos cosiendo con dos agujas este tipo de costura le va a permitir tener elongación a la sisa primero porque la tela estira segundo también porque el material que estamos poniendo para darle un mejor acabado también estira y esto va a permitir que estire bien si lo pusiera con una cinta en el aparato tendría que cerrarlo en un costado de la sisa con overlock y después hacerlo en la costura de carga y muchas veces por lo grueso no se puede esta es una opción más que pueden utilizar para diferentes prendas por ejemplo aquí lo hago porque las telas son distintas es licra con neopreno perdón pero también se le puede poner este tipo de cinta a los chalecos que tienen capitonado es una manera útil ya que no se les puede poner aparato o no se les puede poner dobladillo y hemos terminado de la operación ya saben esta máquina hay que levantar las agujas y jalar hacia atrás sacan jalando un poquito los hilos para quitar la presión cortamos y entonces deshebramos la prenda así es como queda ya terminada puede quedar un poquito más a la orilla esto va a depender de la habilidad de cada persona es difícil grabar y hacer las cosas al mismo tiempo pero sin embargo les muestro otra cosa más que pueden hacer con su máquina collarete ok amigos de youtube espero que les haya gustado y servido el vídeo que les acabo de mostrar el día de hoy ya sabes que si te gustó el vídeo por favor regálame un pulgar arriba nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando vídeos de tu interés hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden nos vemos hasta la próxima adiós